Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego latinoamericano llamado Golazo Un videojuego desarrollado por un estudio argentino llamado Purple Tree Un estudio muy ya pues bien consolidado en Argentina, con oficinas en Canadá Que ha hecho otros videojuegos, incluso creo que videojuegos para Cartoon Network Y bueno ustedes se preguntarán de que es Golazo, si pensarán es un juego de fútbol Es un juego de fútbol pero que se sale un poco de estos juegos de fútbol que ya conocemos como el FIFA o el PES En donde se intenta ya simular el fútbol como lo es en la realidad Pues en Golazo más bien buscan parecerse más a esos juegos de fútbol de antes, de por allá de los 90 Donde las consolas posiblemente por sus limitaciones impedían que se agregaran tantas cosas Entonces aquí no hay fueras de lugar, al parecer tampoco hay faltas, las canchas son más cortas Y no sé que más novedades tenga, lo vamos a probar el día de hoy y quiero probarlo Pues que ustedes lo vean y opinen porque es un juego que se ve muy bonito, es maravilloso Salió como de para allá en el 2019, está para Xbox, está para Play, está para la Switch, para PC por supuesto Y también creo que para móvil, pero si no estoy mal la versión de móvil, creo que no está completa Pero no estoy seguro Yo voy a probar la EPC, así que aquí estamos y vamos a jugar obviamente el tutorial Bueno, aquí este señor de peinado estilo Elvis Dice, soy Víctor Valderoma y voy a ser tu entrenador hoy Empecemos moviéndonos Ok, nos movemos, yo lo estoy jugando con control, pero empecé Normal No está mal, pero que tal más rápido Entonces, si oprimo RB, él corre, hace pique choro Excelente Dice, me gusta tu velocidad, aquí tienes un compañero para practicar unos pases, vamos Dice que con A y con B hago pases Excelente Ah, ok, un es elevado y otro es por el suelo, ¿no? Bien, pero todavía falta Entrale a tu oponente para robarle la pelota Ok, con B le entro Ah, pero miren tan chévere Y se supone que no hay faltas, ¿no? Uy, creo que ahí la embarré Ok, ok, miren Genial, excelente Ahora probemos un movimiento especial Salta con la pelota ¿Cómo, cómo, cómo? Saltar ¿Qué, qué, qué? A, L, B Left Uy Chévere, chévere Ahora un giro de 360 ¿Cómo? What, what, what A ver Ay, qué genial Uh, re chévere, re chévere, re chévere ¿Y qué tal si tiramos a puerta? Eh, ok Con X disparo Muy bien Y ya, tutorial completo ¿Y con Y qué hago? Creo que ya tienen lo necesario Para ser una estrella de golazo Pues listo Ok Veo que el juego nos da Una opción de partida rápida Y creo que hasta se puede jugar Dos players O... No hay una impresión Bueno, no sé si se pueden jugar Dos players Pero Veo que Veo que Ah, es que también se puede hacer pase Interesante Ok Listo Ah, pero espero ¿Para qué son los otros botones? ¿Empujar? Ah, pero en defensa Ok, ok, ok Robar, empujar Listo Copa Internacional Liga Mundial Armario Asumo que acá se consiguen cosas Por ejemplo Me dan monedas Bueno, claro está que mi cara Está tapando Eh, donde aparecen Las monedas del juego En este momento Tengo mis monedas Y con esas Asumo que compro Eh, estas cosas, ¿no? Festejos Botines Pelotas Atuendos Accesorios Eso lo vamos a explorar Ahorita al final Vámonos por una partida rápida Porque la idea es probar el juego Vámonos de local Nos dan opciones De jugadores O equipos de América Nos dan jugadores De Asia Europa Oceanía Es chévere O sea, el juego Es latinoamericano Es argentino Pero integra Equipos mundiales ¿No? África Bueno, América Obviamente están muchos Así que vámonos por América Vámonos por Colombia Por supuesto ¡Ja, ja, ja! Como hicieron al de Colombia Y el visitante Vamos a elegirlo, ¿no? Vamos a elegir Uno europeo Vámonos por ¿What? Bélgica Croacia España España Francia Grecia Vámonos por el griego Este griego está chistoso, ¿no? Incluso si ven la fecha Supuestamente del partido Dice septiembre 23 de 1992 O sea, por allá Vamos a ver cómo la cosa Veo que pueden jugar Efectivamente hasta cuatro jugadores Por ejemplo, acá reconoce Que hay un control Que hay un teclado Y que incluso puede integrar Otros dos controles Ya sea también De Xbox O de Play Bueno, pero obviamente Aquí yo voy a jugar Contra la máquina Así que yo solito Formaciones Ah, miren Los equipos son pequeñitos No son de once Claro, porque es mitad de cancha Es como si fuera más bien Un partido de De cómo se llama De futsal Entonces Cuatro, dos Tres, tres Dos, cuatro Me parece más chévere Esta formación Tres, uno, dos Me parece más chévere Hagámosle a esta Bueno, acordémonos De los controles Y no bailangas Grecia Entrenador de Colombia Víctor Valderrama Y el de Grecia Es Arnold Grant ¿Listo? Pues vamos Uy, mire como los Zarrasen Venga Disparo Uy, es tremendo Uy What the fuck Como disparo Tremendo Ahí saqué el arquero No seamos pelotas Yo no sabía que se podía No Uy, verdad que no hay faltas Así que baila Aquí la cuestión es que Pailangas No No Uy Harkerito Láncelo ¿Y este qué? ¿Por qué saltó así? Bueno, hay algunas cosas Como que Ah, es que ahí Los puede empujar ¿Verdad? Aquí uno aquí no Por ejemplo En el tutorial No me dijeron Cómo cambiar de jugador Eso, eso, eso Por ejemplo Por ejemplo Los jugadores aquí Como que no No se turnan O sea, si yo no lo cambio rápidamente Baila Ah, pero si hay falta Dentro de la cancha Ah, no me dijeron Nada de eso Ah, si hay penalti Uy Qué bien que se equivocó Este tontico Uy 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 No, cuidado Bueno, y también hay Yo no sé No entiendo Qué es lo que dice Hay de full Y 26 de energía Eso sí No lo No lo entiendo aún No sé Por ejemplo Ahí ese tipo Comenzó para correr Así de rápido Uy Pensé que iba a meter el gol No, no, no No, pero ¿Por qué sí? Uy Tuve como un Momento de velocidad Todo chévere Miren Pase Pase, pase, pase Uy Uy Casi 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 Uy Pensé que iba a poder Casi 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 Yo sé que tú puedes Colombia Colombianita Vamos 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 Ay Ay Hijo de pucha Se fue Bueno A ver Pásesela A este mano Eso Eso Gol 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 Golazo Mis perros Gol Repetición Miren Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Amague Tenga Ahí está Tenga su golazo Como dice el juego A ver A ver Ah listo Medio tiempo Creo que Uno puede configurar El tiempo De los juegos Y yo lo configuré Como a tres minutos Por Por ronda Entonces Obviamente A ver A ver A ver Como Como aumento La velocidad Ahorita yo vi que Que Ahí me sale Como un numerito De que yo puedo Aumentar la velocidad Eso No No Uy Que bien Mi arquero No sé cómo hizo Para lanzarse Pero lo hizo Excelente Eso 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 Mijo Haga Dale Uy Y como hago Para Es que yo veo Que tienen como habilidades Pero no sé Cómo activarlas Uy Que hizo ahí Ay Hizo como Como una chilena O fue mi impresión Pero es que Lo que yo no sé Es como Como activo Las habilidades Eso todavía No lo No me lo he pillado No Uy Que bien Buena 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 Incluso tengo Es que 24 26 Como un bonus No Tramposos Maldito No No Córrale Pique 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 Esto me gusta Las banderitas Colombia Colombia Veamos la publicidad Dice Pombu Filfil Ay Escucha Hay un tiempo Como de espera Ah No me fijé No me fijé en eso Lo siento Eso 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 Colombia Colombia Mis perros Colombia Colombia Ahí está Métalo 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 ¿Qué pasó? Lo saltaron No Ay Yo dije El balón está adentro Aunque bueno A ver Creo que yo estoy jugando El modo fácil Pero aún así El modo fácil Está Está bien pensado Mire Ahí por ejemplo Me salió algo De habilidad Miren Miren Un pasito El golazo Mis perros Ahí está 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 Ay No Cornel Yo quería que fuera Cornel Bueno Vamos a lanzar Esta vaina Con fuerza Bien Ay No me tiene Este pendejo No Se acabó el tiempo Ganamos A ver Tuvimos 10 tiros A puerta Y Grecia Tuvo 8 Usé 24 pases Ellos 15 3 entradas 3 entradas Un saque de esquina Revancha Volver al menos Ah Miren Partido ganado Me dieron 275 monedas Porque ya tenía Mil A ver Dónde Ok Aquí en el armario Es donde yo puedo Comprar cosas Veamos como Qué cosas puedo Comprar A ver Accesorios Accesorios regular Esto es como Como qué Ah Como con Mangas largas ¿No? Accesorios Todos tatuados Accesorios Accesorios 3 con mascarillas Y la piel azul Accesorios 5 es con gafas Accesorios ¿Qué? 5 la bandana En la cabeza Accesorios 7 Otra banda Ah no Es una gorrita El accesorio 8 también son Tatuajes Accesorios 9 es con La piel Naranja Accesorio No es la piel O si es la piel O es que es el pantalón Que es tan largo Que llega hasta ahí Si es como un pantalón Alargado Uy este es el de la máscara De El de la máscara Está muy bacano Venga Lo voy a comprar Si Vámosle que si A ese lo vamos a comprar Vamos a ver Que más cosas Atuendos Pero estos atuendos Aplican para Cualquier equipo No entiendo Ah no Si solo para los equipos Que nombran Brasil Argentina Argentina Alemania Ah ok Solo pues para esos equipos Si yo no tengo esos equipos Pues nada me sirve Vamos a decir para Colombia Polonia Colombia Colombia Este está re chévere Uy pero vale 2500 No tengo No tengo No tengo eso No tengo la cantidad Vamos a ver en Pelotas Ah están de colores Miren esto Estas pelotitas Es que una pelota Como si fuera de béisbol Pero obviamente Aquí Y aquí Bueno En botines Ah mira Bueno Aquí sin más que todo Son como cambios de color No se ven como cambios De diseño Así tan Tremendos Y en festejos Uy Estos están re chéveres Miren Este está genial Este lo voy a dejar Está buenísimo Bueno Copa Internacional ¿Cómo funciona? Es como Por descarte Porque ¿Qué diferencia entre liga? No es que la liga es por puntos ¿No? Y la Copa Internacional es Por Ganando Ganando ¿No? Ganando el partido Y pasando a la siguiente ronda Ok No Vamos a hacer otra Otra partida rápida En la que usemos Como Lo que equipamos ahorita Miren Con la nueva Con las máscaras Vamos a dejar aquí Colombia Y vamos De visitante A escoger Ay ¿Qué dice? No, no ¿Cómo que? Si quiero salir No, no Y de visitante Vamos a escoger Esta vez A A A Chile Vamos a escoger a Chile Vamos con Chile Vamos a ver si podemos hacer Esas habilidades Esta vez Vamos a poner una formación rara Vamos a ponernos Así Dos, cuatro A ver ¿Qué pasa con esa formación? Listo El entrenador de Chile Es Orlando Núñez Listo Uy Está lloviendo Vamos a ver si eso afecta en algo Ah, ok Ya entendí Por ejemplo La energía de los De los jugadores Se muestra abajo Se muestra abajo Es la barrita azul La barrita azul Muestra la energía de ellos Y con eso Ya sabemos que Miren Golazo papá Miren Miren como baila Miren como baila Ay no Dejen verlo Dejen verlo bailar Si La barrita azul De abajo Muestra la energía Del jugador Al correr Y obviamente Cuando se desgasta Pues ya no puede Ya no puede correr más Ahora ya lo entiendo Miren Ya sé cómo empujarlo Por eso es importante Las pases Porque al final Se le va a acabar A un personaje La energía Y baila Ahí lo pueden barrer O lo que sea Y cuando está vacío ¿Cómo lo recargas? Mi pregunta ¿Con pases? ¿Con qué? Uy No mi hijo Eso 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 Eje Eje Y viejito Golazo Mi perro Con esa Teniquita Es fácil Meterle Gol a la maquinita En modo Fácil Con esa Teniquita Del giro Aunque creo que También gasta Energía Mire 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 eso Mire eso Mi perro Y una vez se ponía a bailar Muy chistoso Esta vez sí Creo que estamos metiendo Hortos goles Ay Qué bruto Hombre Bueno Quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Ah Se salió el balón Listo 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 Hágale Hágale Ahí está ¿Se pueden hacer Como de taquito? Ay Esta vez sí me lo No se la puedas Ay Fue madre Gádele Quiero hacer como uno Ahorita yo intenté Como hacer de chile En algo Golazo No Ay Por ejemplo Ahí tiene una recarga Energía ¿Cómo las uso? ¿Cómo las gano? ¿Cómo las gano? Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ah Esos bonus Se activan solos Yo no es que los active O sea Si el jugador lo tiene Yo solo tengo Es que aprovecharlo No, no, no Cuidado No Uy No No Uy Que se me dio en el palo Ustedes vieran como Vibró el control Cuando le dio en el palo No Uy Si no fuera porque Esto fuera modo fácil Baila A ver Dice Full Full qué Eso Por ejemplo Ahí mandaron Uno de taquitos Y vieron como Mandaron ese No mijo Ay Hijo de madre ¿Lo saco? ¿Lo saco? Por ejemplo Este está full Como que ellos Lo van a recargar Con cierto Ay No lo quito Bueno Me dio tiempo Vamos 2-0 Pasaron estos 3 minutos Rápido La verdad Uy Este hijo de madre Se iba a lo que iba Ay No No Uy La atrapó En plena Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Mi amigo Ahí 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 Vamos Ahí Vamos 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 Equipo Equipo Gulas Muy bueno Muy bueno Ahí Con buenas pasecitas En mi equipo Casi todos se parecen O sea Tienen Solo cambia Como el color de piel Mientras que en el chileno Sí Como que son un poquito Más Diversitos Más Hay más Más combinación De todos No 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 Uy Me lo quitó Super 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 Que Super Taco Qué significa Super Taco Uy Estos de Chile Tomas Si me han Disparado Un poco Pero ahí Le salió Como unos botines A este Tonto Pero no Entiendo Qué Significaba Ahí Nos dio Ahí Nos dio La Velocidad Ay Corazo Mi perro No Pero Qué Descachado En serio Que Sí Descachado Quítesela 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 Velazos Perritos Bueno Bueno Mickey Birris Hay que ganarle a esta gente Porque ahora sí nos empataron Y si no estoy mal Vamos 2-0 ¿No? Mira ahí saltó El hijo de madre Y la supo hacer Me gusta la celebración Ah no Vamos 3-1 En verdad Ok Uy Otra vez Pase alto Recóralo Mijo Recóralo Eh María Me gustan Las animaciones Están muy bonitas El juego De pronto No O sea No es intencional Que los gráficos Perdón No Es como intencional Este tipo de De gráfico En el juego Es muy Muy sencillo No sé Qué tipo de juegos Suelen utilizar Estos graficos Pero tienen como Un tipo de nombre Este tipo Este tipo especial De gráficos Pero me gusta Me gusta Las figuritas Suelen Parecer muy Muy sencillas Poco Poco detalladas En los personajes Obviamente aquí No se trata de que Se vean realistas Las caras Y eso Pero Lo que Lo que compensa Mucho Siempre va a ser La jugabilidad Va a ser Los colores Van a ser Los sonidos Va a ser Muchos otros aspectos O sea Otros detallitos Del espacio de juego Y de las mecánicas Obviamente Entonces a mi me encanta Mucho esto Porque por ejemplo Bueno Aquí intentan como Priorizar En un tipo de mecánicas Muy sencillas Sin ponerse a poner En tanta Como tanta cosa Que O sea Como de que De que hacer Bicicletica Que hacer un poco Cosas Bueno De pronto Si se puedan hacer Pero No se enfoca Tanto en que Tenga que aprenderse Uno eso Para ganar un partido Sino en la rapidez Es como Busca como ser Muy Muy Rápido Las partidas Muy efectivas Muy Pensadas Es para eso Para Para ver Quien quita el balón Quien llega al otro lado Por ejemplo Los speed up Obviamente En un juego de fútbol No vas a tener Un speed up Pero es chévere Por ejemplo Esta parte Que uno acumule Y entonces Eso le dé Como ciertos Arranques de energía Se acabó el tiempo Ganamos 20 Tuvieron más pases Ellos Y más tiros A puerta Miren Wow Cuántas monedas Me dio este partido Bastantes 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 Bueno Quiero ver Cómo es la liga Y la copa Pero no las voy a jugar Obviamente Requiere mucho tiempo Esto Efectivamente En la copa Escoges los jugadores El equipo Y pues Asumo que es Por Por ganar Ganando Partidos Y en liga En liga Es Uno la puede escoger De todo el mundo O solo por regiones Si Es como lo entiendo O como uno hace Es que no estoy entendiendo Porque miren Me da la opción De irme aquí Y escoger Pero no sé Que pueda escoger O sea No entiendo aquí Pero bueno Pues bueno amigos Espero les haya gustado Mucho este gameplay De este videojuego Latinoamericano Muy bonito La música también No Digamos No la tuve Como muy en cuenta Pero veo que también Tiene una música Muy Divertida Entretenida Sin tantos cambios Así como esto Sino más bien Constante Muy similar Como la musiquita Que utilizaban Las maquinitas Antes Aunque obviamente Pues Las maquinitas Y las consolas De antes No tenían como Tantos efectos musicales Pienso yo Siento yo Siento que Y obviamente La calidad musical También era muy diferente No sé Quién más decir Realmente pues El juego Estaba muy bonito Creo que Es un juego Que incluso También es muy Familiar Y no Y muy para compartir Yo debía haber incluso Compartido con alguien Este juego No pensaba Que fuera De varios jugadores Es lógico Que un juego De fútbol O deportes Tuviera la opción Para varios jugadores Pero al principio Pensé que era más De estar jugando solo Pues tomando en cuenta Que era para Tenía opción Para móvil Dije no Pues debe ser Un juego Que se solo Se juega solo Pues amigos Estoy muy Impresionado De todas formas De este juego Este juego También recuerdo Si no estoy mal Que lo dio Amazon Games Incluso Para ahorita Febrero Así que Quienes tengan Amazon Estén pagando El Amazon Gaming Si el Prime Gaming Lo pueden reclamar Entonces lo pueden obtener Y lo pueden jugar Con amigos Con familia Cuatro jugadores Hasta cuatro jugadores Pueden jugar Entonces imagínense Es para volverse locos Para divertirse Para pasarla Muy muy bueno Y bueno Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Y suscribirse Y nos vemos En un próximo videojuego Latinoamericano O colombiano Bye 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 bye